volvimos estrenamos tercer bloque de esta edición de la tertulia de canal 10 televisión muchas gracias por dejarnos cada semana pues asomarnos ahí en sus pantallas planas la mayoría y que bueno de esta manera podamos darle un poquito al coco con las cosas que suceden cerca de nuestra vida la cuestión la cuestión local bueno estamos con juan carlos martínez del partido popular en el rosario y con los garcía de coalición canarias en san miguel de ahora ahora vamos a hablar del sur de armeñime nos llevamos del puertito de armeñime y de todo lo que está de todo lo que está pasando hemos visto manifestaciones de distintos colectivos en los últimos días recogemos un vídeo de que están viendo ustedes en este momento imágenes de los compañeros de planeta canario recogemos esas esas imágenes por lo tanto fuente planeta planeta canario son los distintos colectivos allí allí organizados también hemos escuchado estos días a los vecinos hablar en la cadena cope diciendo que están muy tranquilos y que con la explicación que les dio el ayuntamiento ellos están tranquilos vamos a recuperar ese audio de los compañeros de de cope tenerife nosotros estamos tranquilos el tiempo nos nos da la razón o nos las quitará eso es el tiempo están tranquilos porque el ayuntamiento les ha explicado cómo es el proyecto y ustedes no tienen nada que temer así que no tienen ningún problema con respecto a este proyecto correcto correcto por mi parte creo y por la mayoría creo que es así estamos tranquilos problemas que se hace una asamblea abajo sin comunicarse a los vecinos sin pedirle permiso a los vecinos mucha de la gente que va abajo no sabía ni dónde era el puertito es que me parece una cosa ilógica bueno creo que es representante de la asociación de vecinos esta persona que escuchamos que entrevistaban los compañeros de la cadena cope decir que están la escuchamos decir que están muy tranquilos con lo que les ha dicho el ayuntamiento y además soltó ahí una puntita sobre las personas que habían ido a manifestarse allí decía la vecina que la mayoría no sabe no conocía el puertito de armenina bueno es importante recordar y volver a decirles que nosotros hemos hecho la tarea contactado con el gabinete de comunicación del gobierno de adegé para que nos dijeran si tenían algo que decir sobre sobre este asunto y nos han respondido y esto no va con segundas ni nada nos han respondido que no dan declaraciones a los medios sobre este asunto en concreto vale nosotros así se los transmitimos a todos ustedes quien sí nos atendió fue o libertad coronte de coalición canaria en el ayuntamiento de de adegé y esto es lo que piensan los nacionalistas que son la oposición en adegé sobre todo este proyecto que claro se me olvida decirles todo esto viene porque se espera la construcción de un complejo residencial turístico comercial en toda aquella en toda aquella zona o libertad coronte nos contaba hace tiempo en sanadú radio que bueno estaba contemplado en el ordenamiento municipal que las casas que están en en el puertito casi a pie de mar tendrían un uso comercial no residencial en fin bueno esto es lo que nos contaba libertad coronte eduardo añadir también a lo que te comenté que el año pasado también solicitamos a través de una reunión que tuvimos con la asociación de vecinos ellos estaban preocupados por el tema del balizamiento sabes que las competencias según la ley de costas en tema de seguridad de playas y demás es competencia del ayuntamiento y solicitamos el balizamiento de las zonas de baño acotarlas para que no hubiera peligro porque sabes que allí entran motos de agua entran vehículos perdón embarcaciones de recreo y turística y tampoco pues de eso se hizo se ha hecho nada vale lo solicitamos porque era una petición vecinal pero como muchas de estas cosas pues no han hecho caso ahora entendemos por qué no nos hicieron caso en ese momento porque bueno este proyecto venía caminando y el interés del grupo de gobierno socialista era pues tenerlo así como está con la ocupación de algunos terrenos para el tema de de campistas y demás y deteriorarlo con el paso de los años bueno operación urbanística opaca y todo entre comillas es que yo y presuntamente y todas estas cosas vale nosotros lo que queremos dejar arrojar luz sobre todo esto es necesario en este momento para deje construir construir un complejo de ese tipo en esa zona recordemos que hace un año o dos el cabildo desalojó a todas las personas que vivían acampadas en aquel entorno en en la caleta etcétera etcétera los vecinos nos dicen que están tranquilos pero claro la oposición en el ayuntamiento de de adeg está diciendo que le falta la información sobre todo este expediente lo que entiendes a tu compañero oliver perfectamente yo creo que al final si a coalición canales se le exige ahora una o se le pide que una postura lo primero que tiene que tener conocimiento de todo lo que se ha hecho obviamente habrán pedido copia del expediente querrán ver cuáles han sido las autorizaciones tanto de costa como los informes medioambientales etcétera y también saber cuál es el significado de digamos de los vecinos lo que quieren realmente los vecinos que están residiendo allí no llama la atención un poco eso de que en el año 2014 o 2015 haya esa modificación para declarar aquello como comercial eso sí que me llama el uso comercial aparte después de la de desalojo de la caleta que bueno eso puede ser que sea así no pero está claro que no podemos otra vez unir pieza y bueno te va dando una imagen yo espero que obviamente no voy a hablar un poco de lo que pretende lo que le viene bien o mal al municipio de adeg que eso ya lo tendrá que determinar ellos obviamente lo que sí vamos a estar ojo visor y con yo creo que con oliver lo está haciendo es de que se cumplan todos los permisos de que tengan todas las autorizaciones etcétera no es la primera vez que nadie se dan licencia y el propio gobierno canarias ahora está diciendo que las quiten recuerden el monkey exacto llegó a decir que hay una causa abierta y vamos a ver cómo queda ahora también salió cuestiones relacionadas con la parcela colindante a la residencia del alcalde que también hay un expediente que hay que aclarar y esclarecer por lo tanto no es la primera vez que se están dando autorizaciones sin los correspondientes permisos yo creo que hay que actuar con cautela pedir todos esos permisos pero los expedientes y yo creo que nosotros en coalición canaria en ade lo que está pidiendo es que que haya habido incluso emociones en ese respecto es que se haga que se intervenga de manera con respecto al saneamiento con respecto a las zonas verdes con respecto a las jardines y ha de sentar un poco aquella zona de otra manera y entendemos que hay otra postura pero lo principal ahora mismo es ver que todo lo que se está haciendo lo que se pretende hacer allí pues cumple con todos los permiso legal ver qué es lo que opina costa sobre esto porque claro aquí hay hacemos otro 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 nexo no hacemos con otro hilo las competencias en materia de costas nuestro estatuto nos la atribuye a la comunidad autónoma en estos últimos días habíamos escuchado el presidente del gobierno de canarias ángel víctor torres del partido socialista decir que el archipiélago no va a asumir esas competencias si el estado no te da en los medios adecuados esto es un no vamos a desarrollar nuestras competencias en costas en mucho tiempo ojo o como juan carlos tú cómo ves esto y cuéntanos porque ahí está el primer punto de la cuestión pero que el segundo es que han sacado la foto de la primera piedra o la primera tal y aparece la vicepresidenta del cabildo dando bondo y platillo y todo son alabanzas al proyecto al día siguiente después del multitud de galletas que recibió por parte de los medios tal ya el cabildo dice bueno pero vamos a vigilar a ver si todo se cumple no es que estemos diciendo que sí completamente volvemos a lo mismo tenemos lo han apretado otra vez ayer el cabildo sus socios de podemos cómo vamos a tal pues va y ya están reculando otra vez volvemos a lo mismo tenemos ese momento tenemos ese momento del presidente bueno pronunciándose sobre 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 esto pedro martín no pero estaría bien que pusiera también lo otro la vicepresidenta aberta nosotros vamos a hacer que se cumpla la ley lo que le corresponde a un cabildo es que se ejecuten obras allí donde sea que cumplan con normativa si el problema es un problema medioambiental o es un problema de que se ha invadido un espacio protegido los informes de los que nosotros disponemos no apuntan a que haya una ocupación de un espacio protegido no obstante he dado indicaciones para que se estudie si realmente ha habido una ocupación o si se está alterando alguna norma medioambiental y desde luego seremos los primeros interesados en que si no se cumple el cabildo directamente actuará bueno efectivamente pedro martín dice que bueno que se estará invigilando invigilando pero primero fuimos a decir que sí que todo iba bien y que todo perfecto cuando ya el propio socio del cabildo que podemos en este caso les aprieta diciéndole no es todo por ahí no vaya porque no te vas a no te vamos a apoyar cuando los llaman socios del gobierno bueno pues yo creo que lo son dicen que son apoyos externos bueno pues usted no también puede ser socios me refiero que bueno todo el mundo aquí nos entendemos todo y aquí ahora vemos que volvemos a apretar al presidente diciéndole mira por ahí no vaya porque no te vamos a apoyar tal y ya volvemos a recular otra vez que ahora vamos a estar invigilando que si todos los proyectos todas tengo volvemos otra vez a ver la inconsistencia de este gobierno en el cabildo o sea ese es el punto que sí podemos opinar ahora porque el otro es un tema de adeje que yo creo que bueno ahí estarán los grupos de adeje es el municipio que es soberano para hacer sus inversiones con todos los permisos que tengan ahí no nos vamos a meter que para eso también hay coalición canaria de adeje para fiscalizar todas sus actuaciones pero hombre que vaya el cabildo ahí a sacarse otra vez la foto a sacar a tal a apoyar ese proyecto y que al día siguiente venga a desdecirse vuelve otra vez a llamar la atención de que de que esa unidad que nos intentaron vendernos esta producción mira yo es que miren cómo me hacen los deditos tiki 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 porque en mi cerebro yo empiezo a pensar urbanismo en el sur urbanismo en el sur urbanismo tenemos un problemita con la ordenación del territorio no sólo en el sur pero vaya que complicado es esto aquí a veces no Juan Carlos algo me llame si te va generar grandes primero una pregunta no qué pasa con las competencias en costas que no se terminen de trasladar justamente al gobierno de Canarias. Porque claro... Sí, muy rápidamente, también hay una intención de que se resuelvan ciertos papeles, ciertas papeletas que tienen de difícil solución antes de que venga aquí, porque al final lo que se va a hacer es un poco política con eso. De hacer un teléfono de Fuerteventura, de vecinos aquí... Yo siempre he dicho que se está a la espera de que sean otros los que tomen las decisiones para no verse ellos comprometidos desde el punto de vista político. Yo siempre he dicho con respecto a las competencias, que a veces no se trata de las competencias que las administraciones tienen o que solicitan. Yo siempre he dicho que se trata de determinar si somos suficientemente competentes para asumir esas competencias. Y ahí es donde yo creo que fallamos en muchísimas administraciones y el gobierno de Canarias en particular para asumir las competencias de costa completamente seguro. En relación a lo de ADG, no puedo entrar en detalle porque desconozco prácticamente el expediente y todo lo que hay. Pero yo creo que pocas barbaridades y pocas las atrocidades se están cometiendo en la Iglesia de Tenerife cuando vemos qué es lo que está ocurriendo. Tanto por la administración, porque yo aquí les doy a todos, yo aquí no me voy a ocultar, mira, administración, grupos ecologistas, políticos, todos lo están haciendo fatal. Esto de un cruce de intereses contigo que al final parece que responden a lo mismo todo, aunque haya mucho ruido. Que hoy por hoy hayan grupos políticos que están pidiendo documentación sobre los permisos, las licencias y todo lo demás, me parece abismal. O sea, entre el momento en que se inicia una iniciativa como esta y el momento en que empiezan y llegan las palas y llegan las grúas, pueden transcurrir años. Y todo eso, de todas formas, está contemplado dentro de las normas, dentro de la ley y ponen en evidencia la poca participación, la poca transparencia, la gran opacidad que usan las administraciones a la hora de desarrollar este tipo de cosas. Cosas que se publican, pero se publican en los boletines oficiales. ¿Quién lee un boletín oficial? ¿Quién consulta un proyecto en exposición pública en 30, 40, 45? ¿Usted ha visto alguna vez a una administración pública, a un ayuntamiento, ir a hablar previamente con los vecinos sobre un desarrollo urbanístico que se va a hacer en la zona? No. En absoluto. Y ahí es donde yo entro en la segunda parte. Eso normalmente lo saben otros, ¿no? Claro, lo ponen difícil, ¿de acuerdo? A la administración pública y a los ayuntamientos en particular no les gusta que se les metan en este tipo de cosas. Y la planificación urbanística, el desarrollo urbanístico, no es una cuestión de técnico, no es una cuestión de especialista, ni de urbanista, ni de jurista. Es una cuestión de la propia gente que vive en el territorio. Y esto no es un tema baladí ni algo fácil de decir porque le gusta a la gente que lo diga yo. No, 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 en absoluto. ¿A quién se le puede ocurrir diseñar una casa sin contar con la gente que después la va a habitar? Pues lo mismo ocurre con el territorio. Por lo mismo ocurre con el territorio. Solamente la administración pública que no le gusta que se metan con sus cosas hace ese tipo de cosas. Y ahí es donde yo entro en la segunda parte. Sabiendo que la administración lo pone difícil y sabiendo que todos estos procesos duran años, ¿por qué los grupos ecologistas llegan tan justo en el tiempo? ¿Por qué llegan cuando están las palas? ¿Por qué llegan cuando están las grúas? ¿Por qué no han participado previamente en todo eso a sabiendas de que dentro de esos grupos hay gente formada, preparada, que tiene posibilidades de detectar este tipo de cosas con la suficiente anticipación para que eso ocurra? Y en el tercer punto los políticos y ahí coincido plenamente con lo que decía Lott. Es inadmisible que la consejera de Medio Ambiente vaya al festejo, a la fiesta a sembrar una platanera como muestra de que confía y que dice que aquello es sostenible y todo lo demás el día 5 prácticamente de mayo y 10 días después del presidente del Cabildo su jefe después de ver la movida que se ha montado en esa playa pues diga vamos a revisar los expedientes vamos a ver que está todo legal vamos a ver que se cumple oiga ¿qué me está diciendo? está generando una incredulidad sobre lo que la administración ha despachado o sea es que ya tengo dudas entonces con todo si el propio presidente de una institución duda de lo que ha surgido de esa administración señor vaya usted y váyase a su casa porque no puede hacer ese tipo de cosas yo no digo que ocurra o no ocurra yo digo que él no es la persona adecuada para por lo menos ahora en este momento ponerse a revisar las cosas es que quiere estar con Dios y con el diablo yo lo publiqué prácticamente en las redes y hacía mención a esa frase que se le atribuye se le atribuye a a a ¿cómo se llama? Grouch si no te gustan mis principios no te preocupes que tengo otros ¿de acuerdo? pues prácticamente eso es lo que ha hecho Pedro Martín ¿de acuerdo? o sea crear una incredulidad en una administración pública que no contribuya en nada a la solución de todos estos problemas ¿de acuerdo? entonces son ahí coincidía aparentemente con con claro se supone que la administración ha hecho una actuación correcta hombre y muchísimo más el presidente de su propia institución por lo menos defender a tu propia administración yo lo que entiendo es que esto es una inversión privada exacto es decir no van a tardar dos años en venir las palas no ya están las palas de momento que tengan la autorización empiezan a trabajar claro por supuesto aquí no hay que deslicitar ni hay que tal es una empresa privada y va a venir sobre la marquilla de momento que es la autorización van a empezar a trabajar sí pero lo que me refiero yo es que estos planes de actuación privado previamente se publican en los boletines sociales se emiten los certificados de impacto de evaluación ambiental todo ese tipo de cosas esa modificación del plan general o que se haya puesto claro tú lo has dicho antes el uso comercial de las casas y tal que bueno yo entiendo que ahora se quedará fuera de ordenación aquellas casas porque quiera construir no sé si lo dejarán o no o quiera vender o quiera hacer otro uso de la misma no podrá sin usar el uso comercial pero bueno se quedará una especie de fuera de ordenación obviamente no se la van a tirar a no ser que costa venga como va a pasar en otro sitio pero al principio yo entiendo que no pero esto viene de atrás del 2015 o 14 que fue cuando hicieron la modificación o se puntualizó en el plan general esa modificación por lo tanto esto no viene de ahora donde estaban los partidos donde estaban los partidos políticos en ese momento donde estaban los grupos de ecologita en ese momento y lo que sí llama la atención es la opacidad un poco eso de que pidas un documento o pidas un expediente y no te lo den o por lo menos que tengas acceso vale no te voy a fotocopiar todo el expediente pero oye mira el expediente es el número tal aquí ves el proyecto que ellos han presentado las utilizaciones lo de costa y ves todo eso y que no se le dé información a los medios sobre esto que somos los fiscalizadores naturales de todas estas cosas yo quiero hacer una puntualización importante porque de todo esto que estamos hablando yo no estoy hablando de cuestiones ilícitas y que no sean legales no todo lo contrario o sea a lo mejor toda esta cuestión te lo digo porque tenemos la misma experiencia que está ocurriendo en mi municipio donde se está aquí y hacer una cuestión que es una atrocidad totalmente urbanística todo muy lícito muy jurídicamente soportado con todos los informes técnicos adecuados pero una cosa muy distinta es que eso sea así y otra cosa es que sea de verdad el interés general otra cosa muy distinta es que eso es lo que le conviene a un municipio eso es lo que le convenga a un territorio o eso es lo que le convenga realmente a la gente que lo habita y ahí es donde está la diferencia y ahí es donde hay que pleitear realmente ¿de acuerdo? porque puede que o sea a mí no me tranquiliza en absoluto que mañana salga Pedro Martín diciendo que todos los informes y todas las cuestiones están de acuerdo no es que no se trata de si es lícito o no se trata de determinar es lo que realmente le interesa a esa zona de ADG tener ese tipo de urbanización pues si es así adelante pero ahí es donde yo veo que hemos fallado que se busca prácticamente lo que es jurídicamente aceptable sin tomar en consideración lo que es de verdad socialmente aceptable y socialmente ético en un territorio donde prácticamente casi todo el territorio está protegido yo dije antes que también los técnicos y juristas cuando hacen los informes se pueden equivocar por supuesto que ahí tenemos lo del monkey no será la primera vez es decir ojo se pueden equivocar porque no tienen toda la información o porque hay la interpretación jurídica o se pueden equivocar de otra manera sí no será la primera vez hay equivocaciones y equivocaciones claro no será la primera vez entonces por eso se está requiriendo toda esa documentación por eso mis compañeros de ADG están requiriendo todos los permisos y quieren ver esos informes tanto positivos y si hay alguno negativo pues ya si hay algún levantamiento de reparos o de lo que sea que también o de y el propio proyecto saber que es lo que va a haber allí y como bien dice esto es una obra que es de interés general había terrenos que eran rústicos y porque es de interés general lo hemos recalificado no sé pues todas esas cosas que no no tenemos o no hemos tenido acceso es lo que yo creo que se tienen que dar a conocer y salir a la luz como dice cada uno que sea consecuente con su con lo que necesita su municipio y ahí sí que no no nos vamos a meter pero hombre lo otro sí bueno esto seguro que hablaremos en sucesivas semanas sobre este asunto estamos a cinco minutos prácticamente de acabar sí que quiero que finalicemos antes de las frutas tropicales escuchando que es lo que nos dicen desde la asociación de ucranianos en Canarias la asociación Oberig que pretende recaudar fondos para adquirir una ambulancia destinada a ayuda humanitaria en Ucrania vamos a escuchar al representante de la de esta de esta asociación de ucranianos en el en el archipiélago pues bueno decir que es lo que que es lo que necesita asociación de ucranianos en Canarias Oberig recolecta ahora medios para comprar emergencia de Samur para traerlo a Ucrania faltan esos coches que salvan la vida y que pueden estar más rápido en lugar de necesidad tenemos la mitad de estos esta suma recolectado ya solo falta que nos apoyen gente que no son indiferentes por salvar vidas en Ucrania bueno pues nada recaudando fondos para poder mandar una ambulancia a Ucrania bueno nosotros hacemos ese servicio público llegamos al final de esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión vamos allá con nuestra cesta de frutas tropicales Juan Carlos a quien le pones una cáscara de plátano delante bueno la cáscara de plátano dos cáscaras de plátano compartiendo lo que decía antes Lop y que coincido plenamente casi una manilla una manilla para que se la reparta la vamos a dar conjunta para que se la reparta la consejera de Mediambiente entonces una viña de cáscara de plátano la vamos a dar conjunta y el presidente del Cabildo por las manifestaciones tan desafortunadas que han hecho con relación al tema del proyecto de ADG creando una polémica y una incredulidad sobre una administración que no venía al caso para ello ese estamos viendo que Pedro Martín se está llevando por lo menos en mi parte las manillas de plátano constantemente de semana a semana y quiero aprovechar también Pedro Sánchez y Ángel Víctor y quiero aprovechar digamos esto que va de protección de nuestra costa de desarrollo urbanístico de que no se cometan esas atrocidades aquella zona de cría de tortugas yo estaba ahora pensando bueno entiendo que en un proyecto así estará recogido lo de la depuración de las aguas espero que sí por supuesto y todas esas cosas y lo de la arena por eso que quería aprovechar para dar el aguacate de oro al ayuntamiento de Arico por la decisión de presentar alegaciones y reclamaciones a ese proyecto que hay de colocar una los molinos en una cuestión de energía eólica en la costa de Arico donde se están uniendo con los grupos y con los vecinos de la costa en Fuerteventura hay fuerte armada con esto porque resulta que las palas se cargan a las aves autóctonas para ellos para ellos mi abuela me parece que es como debería de actuar una administración pública en este caso en este ayuntamiento yo creo que Arico ya está bien nada más que hay que pasar por la autopista y ver lo que está pasando realmente ahí con todos estos molinos y creo que es positivo de que esa costa se proteja y de que no se lleve adelante un proyecto de esta envergadura o por lo menos no con las condiciones como se está planteando por parte de la autoridad portuaria yo en ese sentido soy claro no voy a esconder mi postura con la autoridad portuaria topamos yo no voy a ponerme de perfil en este tipo de cosas tengo una opinión muy particular sobre este tema y creo que el ayuntamiento hace bien presentando alegaciones oponiéndose y recogiendo un poco la opinión de todos los vecinos que viven en esa zona antes de que se acometa a mi juicio un proyecto que no está suficientemente planificado muy bien gracias Juan Carlos gracias a ustedes por la invitación vamos a cederle el turno a Lot García con tu cesta de frutas con partes cáscara de plátano la cáscara de plátano yo creo que es más clara que el agua con Juan Carlos y contra se la vamos a dedicar a Pedro y a Arriaga por todo ese despropósito que están haciendo con los proyectos que son buenos realmente para Tenerife y en algunos particulares pues que me desdigo después de haber dicho mi opinión pues eso la cáscara de plátano va a ser para ellos y luego el aguacate lo quiero hacer para todas aquellas asociaciones aquellas personas que no tienen ahora mismo ninguna relevancia a nivel político y tal pero que sí que están ayudando mucho al pueblo ucraniano que ha venido para aquí y aquí en San Miguel me contó una anécdota de un amigo mío que fueron a pelarse los chicos y él les preguntó ay que está diciendo es que somos de Ucrania y los peló gratuitamente les regaló todo lo que tenía es decir te ves esa lo que somos el pueblo canario que cuando están en las dificultades otros pues ayudamos pues para mí ese aguacate de oro para toda esa gente desinteresada y que no sale en ningún periódico no sale en ningún lado pero que está ayudando a todo este pueblo la vida está llena de gestos silenciosos ¿verdad? pero que que llegan ahí bueno muchísimas gracias a los dos nosotros les damos un aguacate de oro cada uno por estar aquí con nosotros no se los lanzamos que eso duele ven ustedes lo bueno no es tan bueno y lo malo no es tan malo la vida nada es lo que parece que la semana que viene volverán a verme si mi editor y los burrofaxes me lo permiten sean felices gracias chao chao Gracias por ver el video.